A cantarles el corrido con canto da su ascensión Es la historia de un amigo que se lo ha llevado Dios En un fatal accidente la vida se arrebató Su nombre José Ramírez por pecheres conocidos Todo el mundo lo apreciaba porque él era un buen amigo Esa gente de Coyame nunca te echara al olvido Ahí fue donde nació y desde niño creció En el rancho el Coyamito muchos recuerdos dejó Avanzando mulas broncas que solo las dominó Se fue a Estados Unidos Para poder progresar Pronto formó su familia y también pudo arreglar Qué trágico es el destino, miren dónde fue a parar Salía de su trabajo Se dirigía para acá Se buscaba andar muy recio y no se puso a pensar Ni una llanta le tronara Que el tren sería su final Sus padres lo extrañan mucho y sus hermanos también Todavía no se resignan Ni se preguntan por qué Diosito se lo llevara Si él era un hombre de bien Ya con esta me despido Recordando a un buen amigo Que ella se encuentra en el cielo Lo tiene bien merecido Porque él era un hombre bueno Por eso escribí el corrido